Andrés, ¿cómo nace el acercamiento al handball, de tu parte? ¿Te gusta lo practicaba del chico? Sí, no, 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 yo soy jugador activo todavía del deporte. En la escuela, cuando terminé acá me fui a estudiar a Corrientes, estuve en el equipo San Patricio en Corrientes, estuve en el equipo Hércules también en Corrientes, participé de nacionales, de varias competencias a nivel nacional, digamos. Y cuando volví para Pasos Libres, también jugué acá en el CEF, después se me presentó la oportunidad de irme a Uruguayán a jugar con un grupo de amigos, y bueno, ahora soy jugador activo en Uruguayán, en el equipo Atlas. Basta trayectoria, ¿no? Bastante, bastante trayectoria. Y de hecho, bueno, todo esto hoy en día es volcar justamente la experiencia, la sabiduría, el conocimiento. Exactamente, como yo siempre le digo a los chicos, y le dije el primer día que tuve una reunión, le digo, yo no soy profesor y no soy entrenador. Lo que yo le puedo pasar a ustedes es las experiencias que tengo, tanto en entrenamiento a nivel clubes, ¿sí? Acá en Libres están acostumbrados al entrenamiento más que nada escolar, y lo que quiero implementar es el entrenamiento a nivel club. Tanto la responsabilidad, entrenamiento, el cuidado en las comidas, el dedicarse al 100% al campo. Andrés, a ver, si arrancamos haciendo un poquito, perdoname porque eso sí quiero preguntar, hasta a mí me interesa conocer, ¿no? Pero si arrancamos de los últimos, por así decirte, te tiro unos años, 5, 10 años quizás a lo sumo, ¿cómo ha crecido el handball? No solo acá en Paso de los Libres, sino creo que en Argentina. Sí, 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 creció bastante. Acá en Paso de los Libres hubo varios chicos de la escuela, Verde también, Escuela Normal, que han llegado a los Juegos de Evita, han ganado, no, no han ganado, pero sí han quedado entre los 10 mejores. En cuarto de final te puedo asegurar porque... En cuarto de final, sí. Yo he viajado a varios de Evita, haciendo la cobertura, y el handball de Libres era, pero mirá que era muy fuerte. Sí, y bueno, a nivel nacional es un deporte que es amateur todavía, ¿no? Ve lo que se está peleando, que sea profesional. La mayoría de los jugadores que se integran a la selección nacional están jugando en Europa, para no decir todos, pero la gran mayoría juega en Europa, en España más que nada, Francia también. Y bueno, lo que se está queriendo es profesionalizar el deporte. Y de hecho, volviendo a nuestra ciudad, insisto, pasó en Libres, siempre ha tenido un handball muy fuerte, en la provincia varios equipos fueron campeones provinciales, y eso era lo que le daba la posibilidad a los nacionales de Evita. Exactamente. Sí, sí, con el tema del CEF, cuando se construyó el nuevo centro deportivo, eso ayudó a que crezca bastante, ya que las medidas de la cancha son reglamentarias, tienen las cosas, los arcos reglamentarios, la cancha está pintada reglamentariamente. Entonces, eso también ayudó mucho a que siga creciendo el handball de campo a los libres. Muchos equipos llegaron, como te dije, a grandes instancias a nivel nacional. Y bueno, lo que estamos queriendo lograr ahora es formar la Liga Correntina de Handball, a nivel clubes. Yo estoy en contacto con la gente de la Asociación Correntina de Handball en la ciudad de Corrientes, que eran mis amigos o compañeros de equipo cuando yo jugaba en Corrientes. Así que hay un gran proyecto a nivel provincial, para que sea reconocido también a nivel nacional, con protocolos, con protocolo de entrenamiento, protocolo de competencia. Me pasaron los proyectos, y bueno, pero para llegar a esa instancia tenemos que mejorar bastante. Andrés, ¿cómo llegas al Club Guaraní? ¿Cómo te acercás al Club Guaraní? Hubo un campeonato no hace mucho tiempo, acá en el Club Arraca, que organizaron unos chicos. Me invitaron para jugar, como jugador viejo, por así decirlo. Entonces un grupo de chicos me invitó a jugar, y bueno, vi varios jugadores con varios potencial, con mucho potencial, pero que no jugaban. Me acerqué a los chicos y les pregunté dónde jugaban, si entrenaban, y me dijeron, no, entrenábamos en el CES, pero esto, la pandemia nos paró, y lo único entrenamiento que tenemos en la escuela. Entonces, el profesor Edgar Borrocito, que es el entrenador de básquet, y también de vole en el Club Guaraní, formó parte de mi equipo también en ese campeonato, y bueno, charlando, dije, che, y si hacemos un proyecto y presentamos en el club, ¿será que me puede acercar o presentar al presidente? Yo no lo conocía, Martín, ¿será que me puede presentar al presidente? Y bueno, y le presentamos el proyecto, y le metemos para adelante, a ver qué podemos hacer para ayudar al campo a nivel ciudad, digamos, y bueno, me lo presentó a Martín, nos sentábamos, hablábamos, pusimos el proyecto en marcha, y empezamos con, el proyecto fue en febrero, en marzo arrancamos, hice una reunión en febrero primero, convoqué por vía de las redes sociales, hice la reunión en febrero, sí, fin de febrero, en marzo arrancamos con 20 alumnos, entre masculinos y femeninos, y hoy, ¿qué es hoy? 17. 17, sábado 17, bien, y hoy 17 de mayo, no abril, perdón, de abril, 17 de abril, contamos con 65 alumnos ya, o sea, sí, no, es bastante, es mucho, no pensé que iba a haber tantos, pero, está bueno que los judíos sigan sumando, que en vez de estar en la calle, jodiendo, estar dentro de un club, entrenando, y eso es lo que le quiero cambiar, y quiero inculcar en los chicos, es el entrenamiento del club, y el sentido de pertenencia a un club. A ver, ayudó lógicamente, digo, ayudó, que se entienda bien en la palabra, de que se puedan volcar a los clubes, y poder hacer esto, devolver con la actividad del handball, en la pandemia, porque bueno, ayudó por un lado, a acercar chicos a los clubes, y paró los torneos de, como le decía recién Martín, le comentaba, los torneos de liga del CES. Claro, sí, sí, tiene su pro y su contra, ¿no? Claro. Como en todas las cosas, pero, a través de la pandemia, justamente, se pudieron acercar más chicos, con actividades físicas, no tanto en handball, no solo en handball, perdón, en boli, en la otra actividad que también, que también se practica en el club, así que, estamos contentos, sí, tengo muy buena relación con, con los otros, con otros profes, Camila Ríos también, Ana Cebolla, y Edgar Borcito, que es mi amigo de la secundaria, así que, estamos bien, y vamos por un buen camino. Que ahora sí, le voy a pedir al señor director, a Gastón, mi querido hijo, que nos acompañe con imágenes, que él tuvo la posibilidad de estar, y me va a indicar el profe también, el día que practican, handball, las categorías, todo lo demás. Profe, decíamos, ¿no? Allí vemos en acción las chicas de handball. Exactamente, eso, si no me equivoco, fue el día miércoles, fue el día miércoles, donde, entrenan solamente femenino, se ven un par de chicos, pero que son los, son encargados, ¿sí? Yo le delegué la responsabilidad, de que, de que entrenen a las arqueras, ya que el entrenamiento, es totalmente distinto, ajá, como el fútbol, también, el arquero, entrena aparte, es aparte, así que, bueno, necesitan mucha elongación, otro tipo de entrenamiento, y como los chicos tienen, ya tienen cancha en eso, en entrenamiento de arqueros, me ayudaron, y me van a seguir ayudando, en ese tipo, en ese tipo de entrenamiento. Los días de entrenamiento, para, para femeninos, son lunes, y miércoles, de 16 horas, 18 horas, para masculinos, martes y jueves, de 14 a 16 horas, los días viernes, también ocupamos para, ahí hacemos mixto, para los chicos que faltaron, durante la semana, por el tema de la escuela, que van a educación física, y todo, entonces, lo hacemos viernes, recuperamos la clase, también de 16 a 18 horas, y los días sábados, también ocupamos la cancha, como para hacer partido, y aplicar lo que, lo que se aprendió, durante la semana, sería tipo un repaso general, de lo que se dio, durante la semana, para, pero ya en formato de juego, directamente. En definitiva, hay lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, todos los días. nada más que lunes y miércoles, era para varones, ¿no? No, lunes y miércoles, para damas, mujeres, y martes y jueves varones, y para martes y jueves varones. Y el viernes mixto. El viernes mixto, por si faltaron una clase, o no pudieron ir, por algún motivo, se vuelven a hacer, o a repetir los ejercicios, durante la semana, y los días sábados, para implementar todo eso, en el formato ya de partido. Vemos qué cantidad de chicas, ¿no? Sí. Por lo menos ese día que estuvimos con las cámaras de deportes 10, que estuvo Gastón, qué cantidad de chicas, ¿no? Sí, hay bastante, bastante alumnos, ahí no sé, ahí igual faltaron muchas ese día. Hay un, a ver cuántas chicas son, son treinta, treinta y dos, treinta y tres chicas, más o menos, ¿sí? Por entrenamiento, van veinte, no todas van todos los días, por eso apliqué el tema del viernes, para recuperar la clase, y de varones, también son treinta y piquito de alumnos, así que son un caudal bastante grande. Y hay que tenerlos motivados, teniendo en cuenta que no hay partido, no hay torneo, hay que tenerlos motivados, para la práctica. Exactamente, bueno, una de las motivaciones, que les comenté, y que trato de mantenerlos ahí adentro del club, es el tema de la liga, de la liga provincial, esta que se está armando, es un proyecto que hace más de ocho años, que están peleando allá en Corrientes, y bueno, y quieren que el paso del libre sea una sede, así que estamos trabajando, para poner en reglamento, o sea, que esté reglamentariamente la cancha, habilitada para que el libre sea una sede, en una de las fechas, o en una posible final, ¿no? En este caso, 65 inscritos entre varones y mujeres, exactamente, sí, y está abierto para aquellos que quieran, y sí abierto para aquellos que se quieran sumar, el tema de edades, de 13 años para arriba, ¿se maneja por edades o por categorías? Sí, por categorías también, sí, el entrenamiento por ahora es general, ¿sí? en todas las categorías juntas, si sale el proyecto este de la liga, se paró por categoría, y entrenarían por categoría. Pero no tanto, entonces, está abierto para aquellas chicas o chicos, de 3 años para arriba. De 13 años para arriba. ¿Hasta un tope de edad o no? No, hasta la edad que puedan caminar, pueden ir a la cancha, bueno, hasta esa. Los gorditos podemos ir a hacer. Los gorditos, los flajitos, los bajitos, y los altos, también todo el mundo puede ir. Por lo menos para el tiro, para tapar todo el arco, podemos servir, ¿no? Sí, 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 obvio que pueden servir, obvio. Bueno, y sin lugar a dudas decíamos, las chicas, las ganas que tienen, porque bueno, están, y más allá que ha dicho que faltaron algunas, pero están. sí, sí, el handball de porcilla es un deporte de mucho contacto, ¿sí? sin cadenas, sin pulsera, sin nada que pueda lastimar, y por ahí es para un papá o para una mamá, es como mandarlo a un lugar peligroso. no es peligroso, el handball no es peligroso, el handball no es peligroso, es un deporte de contacto, pero con los cuidados necesarios, con el entrenamiento necesario, pasa a ser un deporte hermoso. convengamos que el libre, por así decirle, y retomando al principio de la charla, creo que con usted, decíamos, ¿libre tiene un, cómo decirle, algo, algo que enriquece, que el handball de porcilla libre siempre, fue uno de los líderes dentro de la provincia de Corrientes? Sí, yo, ¿o es porque se practica mucho? sí, es porque se practica mucho el tema de las escuelas, ya en cualquier escuela es de la primaria, el nivel primario, ya se implementa el mini handball, después el nivel secundario, ya empieza con competencias, y más, y más actividades, más formales, pero, la escuela ayuda muchísimo, es un deporte que, que si, no sé si, cuando yo era chico no me acuerdo, si lo había jugado, creo que en la primaria no, pero en la secundaria sí, así que, bueno, gracias a las escuelas, a los entrenamientos en las escuelas, el handball está activo todavía en el paso libre, lo que sí, nosotros nos pusimos como, meta con el profesor Edgar, era implementar entrenamientos a nivel club, que, que es totalmente distinto al entrenamiento escolar en educación física, si a nivel club, son un entrenamiento más estricto, entrenamiento más físico, más técnico, más táctico, y ahí sí poder dejar, o por lo menos intentar dejar un club de Paso a los Libres, sea Club Araní, también sé que hay actividad en Club Arraca, dejar bien parado un club libreño, a nivel provincial, y por qué no a nivel nacional en un futuro. Andrés, para ir redondeando ya, y esta linda charla de todo lo que es el handball en Paso a los Libres, pregonás que se vuelva, pasada esta pandemia, o está más lejos todavía de que se pueda volver a jugar una liga, a un torneo, más allá del proyecto que han presentado a nivel provincial. Digo a nivel, a nivel local. A nivel local, sí, yo creo que, tanto el handball, el básquet, o la actividad que sea, voleibol, lo que sea, con los cuidados necesarios, no hay ningún tipo de peligro. Mientras se toman los protocolos a nivel municipal, lo que te pidan, se cumple estrictamente, y se puede hacer normalmente, sin público, o con público, o distanciado, con uso de barbijo, con uso de alcohol, de alcohol en gel, el limpiado de manes, se puede, todo se puede. Es cuestión de organizarse nomás, sí, es hablarlo, charlarlo, llevar un acuerdo con los cabecillas, sí, del grupo, y se puede, todo se puede. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque de hecho, bueno, teniendo en cuenta que está muy, ha llegado el handball, habrá visto cuántos torneos de handball ahí en el surf, los de colares. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Está muy bueno. Y eso se extraña, los viernes no se jugaban. Los viernes se jugaban, sí, se extraña muchísimo, sí, me imagino que cada uno en su disciplina debe extrañar el, el tacto con otros chicos de la misma disciplina o inclusive a veces se cruzaban los de handball con los de vole y son todos conocidos, acá al aire nos conocemos casi todos, así que se extraña mucho, pero bueno, esperemos que esto pase pronto y si no llegara a pasar, se tomen las medidas necesarias como para que continúe una vida medianamente normal, digamos. Gracias.